A ver, el que ayer romará, ayer no muere. Desde hace muchos años atrás, Evo Morales ha empezado a dividir las organizaciones. Si no se sometían al movimiento socialismo, al poder político que llevaba Evo Morales, dividía las organizaciones. Yo fui del CONAMAC, dividió el CONAMAC, dividió la CIDOB y ha dividido varias organizaciones. Incluso intentó dividir la Central Obrera Boliviana. Y hoy está tomando su propia leche, su propio chocolate, de que evidentemente, orgánicamente, ha habido un congreso ya de dos organizaciones, los interculturales y la CSU-CB, el gobierno también ha puesto sus oficios y se han dividido dos organizaciones. Por eso hay ahora dos organizaciones, dos interculturales, dos CSU-CBs. Y, lastimosamente, mis hermanos campesinos son obristas. Entonces, la mayor cantidad está con el gobierno, la mayoría está con el gobierno y una pequeña fracción se ha quedado con Evo Morales. Por eso ese dicho famoso, ahí es lo matas, ahí es lo mueres. Y Evo Morales está tomando su propia medicina. Y Evo Morales está tomando su propia medicina.